hola hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a aprender cómo hacer un marco de streaming como este que podéis ver ahora mismo en la pantalla y vamos a ver también cómo podemos emplearlo tanto en nuestros vídeos domésticos como en por ejemplo un directo de obs de acuerdo cuando hacéis un string de un juego o algún directo vamos a ver todo el proceso completo lo vamos a hacer en da vinci resolve va a ser un vídeo muy sencillito no os asustéis usaremos el módulo fusión que así a bote pronto puede que alguno le asuste pero bueno tranquilos que lo que vamos a hacer es todo muy muy fácil y todo pasito a pasito para que no os perdáis entonces lo dicho marco animado para que lo podáis poner aquí en la esquina como está ahora mismo veremos también cómo implementarlo en obs de acuerdo este es un marco que va a ser en canal alfa de acuerdo o sea que tiene el fondo transparente con lo cual podéis usarlo en cualquier editor en el cual se permita el uso del canal alfa por ejemplo firmora o el propio da vinci y premier prácticamente en casi todos los más populares del mercado si no queréis hacer el marco pues tenéis posibilidad de descargarlo de acuerdo durante el vídeo os mostraré el enlace de descarga así que bueno vamos a empezar ya nos doy más la chapa y vámonos directos al da vinci lo primero que tenemos que hacer para este tipo de marcos es configurar el proyecto fijaos lo de la esquina la rueda dentada y tengo la configuración del proyecto entonces tenemos que pensar con un poco de cabeza ya que este vídeo lo vamos a hacer en canal alfa el canal alfa que tiene el fondo transparente ocupa muchísimo tamaño por ejemplo un simple vídeo de 5 segundos en canal alfa puede llegar a ocupar fácilmente 330 megas de acuerdo así que es un tamaño importante y claro porque digo con la cabeza por ejemplo si hacemos la resolución del proyecto como lo tengo yo aquí ahora por defecto a 1920 x 1080 pues nuestro marco estaría ocupando una resolución de toda la pantalla realmente a la hora de hacer el streaming o meter la cámara incrustada en el vídeo vamos a usar un trozo más pequeño en una esquina entonces pues vamos a poner una resolución más baja para que este archivo resultante pues no sea tan grande de acuerdo fijaos vamos a poner por ejemplo una predefinida 1280 x 720 de acuerdo y resolución de fotogramas pues bueno la que vosotros queráis si por ejemplo hacéis streaming a 60 fotogramas por segundo pues lo ponéis a 60 fotogramas por segundo como sea pero yo para este ejemplo en concreto como lo voy a hacer para incrustar en los vídeos pues con 24 fotogramas me sobra entonces una vez tenemos claro los números de fotogramas y la resolución a que vamos a hacer que va a ser un poco más pequeña que la que usaremos en nuestra pantalla completa para ahorrar el espacio es en megas pues ya tenemos todo configurado y le damos a guardar de acuerdo ya lo tenemos listo ahora que es lo primero que haremos pues también de nuevo pensando con la cabeza que es lo que necesitamos necesitamos un marco que de vueltas me lo voy a hacer de un minuto no porque porque de un minuto y en el canal alfa aunque sea una baja resolución igual se nos va a los 5 gigas de tamaño no nos interesa nos interesa un archivo que sea manejable baratito de hacer y no muy largo de acuerdo entonces no me voy a explayar demasiado lo voy a hacer por ejemplo de tres segundos incluso lo podéis hacer de uno pero bueno vamos a hacer de tres vale fijaos en el panel multimedia le doy a nueva composición fusión y aquí pues le indico un nombre marco por ejemplo y la duración que tenemos cinco segundos pues la vamos a dejar en solamente tres esto nos va a facilitar las cosas tanto en fusión como a la hora de exportar como en el tamaño final del vídeo así que le vamos a crear ya tenemos aquí nuestro marco y lo vamos a poner en la línea de tiempo fijaos en una cosa y es que cuando pongo la línea de tiempo este marco fusión aquí me da un error de timeline como archivo no ha encontrado pero bueno eso nos asuste porque está bien de acuerdo esto está pasando ahora mismo porque si os fijáis en esta esquina de aquí estoy usando la versión 18 pero todavía en modo beta entonces tiene algunos fallitos que se irán puliendo pero bueno este no importa así que con nuestro marco seleccionado nos vamos al módulo fusión y aquí en el módulo fusión pues como siempre tenemos únicamente nuestro media out ahí solitario al cual ahora tenemos que ir rellenando con que lo vamos a rellenar pues de momento con un fondo este fondo lo voy a unir aquí al media out y aquí vamos a cambiar al modo de una vista para tenerlo bien grande como voy a reducir un poquito así y fijaos que aquí en esta esquina nos pone la resolución de nuestro fondo de acuerdo 1280 720 que es el mismo tamaño que tiene nuestro proyecto de acuerdo el que le hemos puesto la solución final para que pongo este fondo este fondo lo voy a usar como referencia para el tamaño de acuerdo simplemente este fondo me lo podría ahorrar pero me gusta hacerlo para tener siempre una referencia de por dónde va la pantalla esto es especialmente útil en el momento que digáis pues voy a hacer una animación entonces pues podéis controlar si vuestros objetos están dentro o fuera de la pantalla entonces este fondo lo voy a renombrar con f2 y le pongo pues fondo referencia por ejemplo de acuerdo es un fondo que además le vamos a bajar el canal alfa fijaos yo voy a hacer totalmente transparente vale como os digo es un fondo de referencia no se va a ver y os lo podéis saltar pero bueno cada uno trabaja como quiere yo prefiero hacerlo así a continuación vamos a añadir otro fondo más este fondo sí que va a ser el fondo que vamos a emplear ya para nuestro trabajo entonces le vamos a llamar de nuevo con f2 color de marco y este fondo lo voy a unir aquí a la salida de este fondo de referencia lo cual nos va a crear el momento que suelta el ratón un nuevo módulo de mezcla bueno y este color de marco pues ahora mismo por defecto es como podéis ver aquí de color negro lo podría hacer de cualquier color si lo deseo con las barritas pero a mí lo que me interesa ahora mismo es elegir otro tipo de color para ello me voy aquí en el type tipo y seleccionaré pues gradiente de acuerdo gradiente y dentro de las opciones del tipo de gradiente gradiente voy a desplegarlo y voy a coger el angular hay muchas más opciones por supuesto pero a mí personalmente para este efecto que vamos a hacer hoy está la que más me gusta pero vosotros como siempre jugar y elegir y hacerlo como queráis entonces este tipo de gradiente angular pues tiene un ángulo que empieza aquí en este puntito rojo si lo podéis ver y acaba aquí al final el principio de este ángulo lo voy a colocar haciendo uso del botón estar justo en el centro de la pantalla la pantalla da vinci la reparte de esta siguiente manera la cuenta la cuenta como de cero a uno por el eje x y de cero a uno por el eje y entonces la llevo al 0,5 estaré justo en el centro de la pantalla fijaos que mi punto rojo ahora se va a venir y se va a colocar justo en el centro habéis visto lo tengo aquí este gradiente de momento pues claro por defecto es en blanco y en negro como lo cambio pues fijaos pincho en el color voy a elegir un color de la rueda por ejemplo este amarillo de aquí y le damos a ok ahora este gradiente tiene únicamente dos colores que serían el amarillo y el blanco pero si yo pincho sobre la barra fijaos que me parece un símbolo más la hora pincho con el botón izquierdo y al y ya tengo aquí un nuevo triangulito para añadir otro color por ejemplo pincho de nuevo y cojo pues no sé este verde ok pincho de nuevo por aquí y sigo avanzando en la rueda de color ok pincho de nuevo y así voy añadiendo poco a poco colores a mi rueda de acuerdo los que yo quiera aquí voy a intentar hacer una especie de arco iris pero bueno vosotros podéis hacerlo con dos colores solamente con cuatro o con cinco lo que queráis voy a coger un colorcito más por aquí así más rojizo y este último blanco pues lo voy a cambiar por un color que se pegue por aquí al naranja y ya estaría de manera que ahora si selecciono aquí puedo ver que tengo aquí mi color radial vale que hace como una especie de arco iris el siguiente paso ya tenemos el color listo va a ser añadirle un módulo de transformación que nos va a servir para después animarlo entonces con el color de marco seleccionado me vengo aquí a la barra de herramientas y cojo el modo transform transformación le doy un clic y ya lo tengo justo debajo de acuerdo este módulo lo usaremos ahora luego pero antes de ello vamos aquí al merge al módulo de mezcla y vamos a añadirle sobre él una máscara rectangular que es la que nos va a servir para hacer los bordes de nuestro marco ahora veréis vengo aquí a la barra de herramientas recordad el merge 1 seleccionado le pincho a la máscara rectangular que podría ser perfectamente redonda o hecha a mano como vosotros queráis vale pero bueno en este caso en el ejemplo rectangular pulso en el rectángulo y fijaos aquí ahora voy a poner esto aquí debajo para que quede ordenado ya tengo mi árbol casi listo vale tengo el color de marco y otra formación que usaré para animarlo y el rectángulo que ahora voy a modificar este rectángulo en el modo propiedades pues podemos ver que tenemos varias opciones por ejemplo invertir pero no me interesa voy a dejarlo como está y sólido que tampoco me interesa así que lo voy a desbloquear de acuerdo desbloqueamos el sólido y fijaos ya no veo nada en pantalla ahora qué es lo que hago pues aumentar el ancho de borde con el deslizador border width que tengo aquí arriba le voy a poner un ancho de borde de por ejemplo 0,01 que queda bastante bien vosotros como siempre si queréis pues en vez de poner un número pues podéis desplazarlo y hacerlo todo lo gordo que queráis pero bueno aquí hay que hacerlo finito vale control z 0,01 está bastante bien y luego pues el tipo de esquinas que tenga este marco también lo podéis seleccionar y modificarlo voy a hacerle control aquí para verlo cerquita fijaos aquí tenemos la opción de hacer unas esquinas cortadas fijaos esta primera veis hace un pequeño corte en la esquina la esquina redondeada y bueno por la esquina normal y además tenemos también aquí abajo esta opción de aquí estoy llegando donde pone corner radius que nos permite veis le puedo variar la redondez de la esquina vale y este además de redondear la esquina también redondea el interior por ejemplo dejémoslo aquí ahora también le voy a dar aquí donde pone soft ex que sería suavizar bordes un poquito de valor fijaos vamos a darle por ejemplo ahí un 0,08 que nuestro borde queda pues bastante difuminado veis cómo se pierde ahí en el espacio y se difumina bueno esto vamos a devolverlo su tamaño normal pincho y hago control f y lo tengo aquí ya puedo ver mi marco enterito y tal si quiero el marco un poco más grande pues sin problema fijaos desde width y height que serían el ancho y el alto pues lo puedo subir aquí eso sí respetando siempre fíjate 0,7 y vamos a poner aquí también 0,7 respetando que el porcentaje de ancho y de alto sea siempre el mismo porque esto ya está en formato panorámico 16 9 y en de esa manera lo respetaremos y también nos casará perfectamente con nuestra cámara si grabamos en 16 9 de acuerdo o sea que ahí mantenemos la composición perfectamente encuadrada para que nos quepa bien un vídeo dentro del otro entonces ya tengo aquí mi marco al tamaño que yo he querido y toca la hora de animarlo pues animarlo es muy fácil vamos aquí al transformar y lo vamos a animar en base al ángulo de acuerdo con el cursor puesto en el primer fotograma que se fotograma 0 aquí donde pone ángulo pues pulso sobre el icono del fotograma clave se va a poner en rojo y ya tengo mi primer fotograma clave me voy al último fotograma de la composición en este caso pues sería el 71 en el 71 pues le voy a poner un valor a este ángulo por ejemplo para que dé tres vueltas un círculo completo serían 360 grados y tres círculos completos serían pues 360 por 3 1080 1080 menos un fotograma porque es el fotograma 0 serían 1079 de esa manera luego cuando lo ponga en bucle como pasará del 79 al 0 pues no se va a notar ningún saltito de acuerdo atentos a la hora de restar siempre este fotograma cuando queréis hacer bucles de acuerdo bueno pues ya lo tengo 1079 y ahora qué pasa si le doy yo aquí a esto a play pues pasa lo siguiente fijaos a ver a ver pausa veis lo estáis viendo las esquinas los veis que las esquinas se pierde aquí veis pues qué pasa pues que claro estoy girando el folio digamos y al girarlo pues me salgo que tengo que hacer para que esto no me pase pues aquí en el tamaño en size lo aumento hasta que las esquinas ya queden libres voy a darle play a ver que me quede bien todo y veo que voy a pues mis esquinas no se corta ninguna y tengo ahí pues el tamaño adecuado de acuerdo ya lo tengo ahora vamos a darle un efecto de neón como lo hacemos seleccionamos el módulo de mezcla y usando la tecla shift o tecla mayúsculas la pulsamos y a la vez pulsamos la barra espaciadora con esto traemos a la pantalla el menú de nodos aquí vamos a escribir la palabra glow y vamos a elegir lo que quiere decir brillo que sería para hacer un efecto brillo con el cual conseguiremos hacer un brillo neón vamos a darle añadir y se añadirá justo a continuación de este merge aquí en esta línea de acuerdo añado ya tengo mi primer logo aquí añadido pero con un solo glow esto no acaba de quedar muy muy efecto neón con lo cual de nuevo lo que hago es repetir la operación tecla shift barra espaciadora saco el menú ya este glow le pego otro glow más y ahora fijaos cómo ha quedado esto veis estos rosas de aquí con este bordecito esto ya parece un tubo de neón desde toda la vida verdad fijaos cómo se mueve esto mi tubo de neón con esto ya tengo hecho totalmente el marco ahora lo tengo que exportar y no lo puedo exportar de cualquier manera lo tengo que exportar en canal alfa para que lo que es negro en el vídeo sea transparente y podamos super ponerlo sobre otros vídeos sin que lo tape entonces nos vamos aquí al cohetito veloz y vamos a exportar aquí tenemos que configurar la exportación entonces vamos a buscarle una ubicación a esto en primer lugar pues por ejemplo en documentos y lo llamaremos o bs marc guardar y aquí viene ahora lo importante tenemos que elegir clips individuales el formato quick time perfecto el códec vamos a coger el gopro cineform lo vamos a poner en el tipo de 16 bits de acuerdo quick time gopro cineform 16 bits y aquí que no se os olvide exportar la salida de alfa veis marcó la casilla agrego a la cola de procesamiento y render hizo mi vídeo vamos a dejarlo y ha acabado el proyecto vamos a darle aquí mostrar en el finder y podemos ver fijaos aquí este o bs marc 000 que se ha creado hoy y que ocupa 16 megas para sólo tres segundos de acuerdo es el que vamos a usar ahora y lo vamos a usar aquí en el obs que ya lo tengo aquí abierto y preparado de acuerdo aquí tengo preparada mi ventana del obs que uso para directos que bueno está está configurada para que se vea la cámara y que se vea la captura de pantalla de acuerdo la pantalla y con sus tamaños esto pues lo pondría aquí que lo tengo un poco descolocado la cámara pues me la pondría un rincón y me faltaría pues añadirle este marco que acabo de generar de acuerdo esta cámara de aquí es otra vale por eso se ve así la tengo ahí tirada de cualquier manera para dejarla aquí un poco mejor y vamos a ponerle ahora pues el marco a esta composición como lo hago aquí ya lo tengo hecho es añadir una nueva fuente multimedia fijaos pero vamos a hacer desde cero vale de acuerdo entonces como lo hago desde el botón agregar le digo que quiero una nueva fuente multimedia aquí la tengo fuente multimedia y le vamos a llamar marco por ejemplo fijados y la vamos a crear como nueva y aceptar este marco ahora nos va a preguntar qué que es pues es un archivo local aquí lo tenemos marcado de acuerdo vamos a examinarlo y nos vamos a ir a documentos que donde había puesto yo vamos a buscar el obs marc aquí lo tengo a abrir y aquí le vamos a marcar bucle de manera que este marco se va a estar reproduciendo continuamente estos tres segundos que dura únicamente el marco pues se van a estar todo el rato en bucle una vez tras otra de manera que tendremos como si fuera un marco continuo le marcamos la opción bucle bajamos un poquito el deslizador y tenemos que marcar aquí donde pone aplicar alfa en espacio lineal lo aplicamos lo aceptamos y aquí podemos ver ya este marquito fijaos que lo tengo aquí y que lo voy a colocar pues sobre mi vídeo fijaos con las esquinitas lo hago más grande y ahora lo muevo al sitio y bueno como está todo en la resolución de espacio 16 9 pues fijaos que mi marco queda perfectamente encajado con la ventana de la cámara y ya lo tengo ahora simplemente tendría que iniciar mi transmisión y podría emitir en directo con un marco personalizado en neón esto mismo pues en un editor de vídeo sería exactamente igual pondríamos abajo la capa de la cámara la podríamos al tamaño que quisiéramos y encima pues la capa del marco y ya de fondo pues pondríamos nuestro tutorial tal y como estamos haciendo aquí ahora mismo o sea no tiene ningún misterio bueno y con esto ya estaría todo así se me olvidaba os falta el enlace para descargar esto pues bueno pues lo podéis descargar aquí en este vídeo de aquí a la si sois unos ganduletes y no queréis hacerlo pues darle ahí que tenéis el enlace venga adiós adiós y